Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. En Abasolo, el gobierno del estado entregó apoyos a la población afectada por las recientes inundaciones, como el pago de empleo temporal, vales grandeza, enseres domésticos, útiles escolares, kits de limpieza y alimento para ganado. En las comunidades de Huichatarito, Estación Abasolo y La Carroza, se pagó a 10 grupos de empleo temporal. Además, se entregó 225 carteras de vales grandeza a 900 personas de diversas comunidades. También se entregó en seres domésticos, entre estos, bases y colchones matrimoniales e individuales, refrigerador, tanques de gas y roperos a 37 familias y 300 paquetes de útiles escolares. 2. Autoridades estatales dieron arranque a las obras de construcción de la primera etapa de la Unidad Académica Departamental del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, el ITESA. En esta obra, el gobierno del estado invertirá más de 5 millones de pesos para el beneficio de casi 2.000 estudiantes, quienes están inscritos en alguna de las ocho carreras que ofrece esta institución. 3. En Bénjamo, el gobierno del estado arrancó con los trabajos de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la colonia Miguel Hidalgo de la Cabecera Municipal. En esta obra, se invertirán cerca de 6 millones de pesos, con la participación de los tres órdenes de gobierno. El saneamiento de aguas que se realice en esta planta beneficiará de manera directa a casi 2.000 habitantes de las localidades de Tunas Blancas, San Agustín y Puerto del Aire. 4. Autoridades estatales entregaron la rehabilitación del camino de acceso a la comunidad La Troja en el municipio de Pénjamo. Los trabajos consistieron en el asfaltado de casi 2.000 metros del camino, que va desde la carretera estatal La Herradura hasta la comunidad de La Troja, lo que significa una vía de acceso más cómoda y libre de baches. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Yo soy Adrián Alba y nos vemos en la próxima.